Lo que se debe destacar es que la complementación entre las posibilidades del gobierno de la provincia de disponer de fondos para estimular a los alumnos a que trabajen con un premio en efectivo de 50.000 pesos, que era la distinción, y el premio real para los ganadores de los proyectos con una inversión de 300.000 pesos, o sea que se premian los seis mejores proyectos presentados. Y es muy importante porque, ¿cómo funcionamos? La universidad en su salud tiene un valor de innovación muy importante. Este valor, por lo general, se pone al servicio de la sociedad después de que las chicas se reciben. Esto da la oportunidad de que, como importante alumno, en el caso nuestro, una veintena de alumnos se pongan a trabajar en proyectos de agregado de valor tecnológico a acciones de la economía popular que se pueden mejorar desde el punto de vista de rentabilidad, eficiencia, cuidado del medio ambiente, etc. se pongan a trabajar en contacto directo con los productores y como resultado de ese proyecto que en beneficio de los productores una mejora concreta para su emprendimiento o para su empresa ya con seguridad desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que, digamos, entendemos nosotros relevante? Y es que la universidad de gestión pública y el gobierno de la provincia trabajando aquí un punto abrimos la puerta para que todos sus alumnos y alumnas, además del premio, además de agregar valor a los productos de la economía popular, han tenido una práctica activa y real en lo que significa comprometerse con un proyecto de trabajo. Así que, bueno, por otra parte, no es menor que un proyecto iniciado en noviembre del año pasado con el lanzamiento de este FI INNOVA, se cierre en el tiempo establecido, se logre obtener 10 proyectos de alto valor tecnológico y se ponga a disposición de la comunidad. Lo bueno es que pudimos concretarlo a pesar de la pandemia, poder enredar los premios, ahora dos desafíos, uno, mejorar la convocatoria y el mecanismo, digamos, para hacerlo dentro del año 2022 y, por otro lado, aprovechar las cosas que se han hecho para ponerlas en práctica, así que ya nos vamos a ir poniendo en contacto con los chicos para ver cuáles de esos proyectos están en condiciones de incrementar. Bien. ¿Y para usted, como secretaría, qué implicancia, qué significa este concurso? No, muy importante para nosotros porque la economía popular y solidaria necesita de tecnología y necesita de relacionarse con la universidad y, en este caso, con la facultad de ingeniería que justamente tiene dos temas claves, como son todo lo que es tecnológico, informático y la parte de alimentos que son, por un lado, el tema tecnológico que es un aporte para cualquier aspecto de la producción y comercialización y la parte que tiene que ver con alimentos porque uno de los principales objetivos y, además, donde más actividades se realiza en la economía popular es en alimentos. Así que, por lo tanto, todo lo que podamos aportarle en desarrollo de productos, en alimentos, en la facultad es muy positivo. Por eso el concurso a nosotros nos sirve muchísimo a la secretaría. Bien. Muchas gracias. ¿Quisiera decir algo más? No, muy, muy contento. Así trabajoso para la gente de la facultad y también para nosotros y para los chicos por la pandemia de conectar a los productores y emprendedores con ellos. Pero, bueno, ahora ya tenemos un punto de partida y seguramente vamos a hacer cada vez mejor a esta conexión de productores, emprendedores y a estudiantes de ingeniería. Bien. Muchas gracias, ingeniero. La Universidad de Economía Popular, a través del ingeniero Daza, así egresado nuestro de la facultad, donde ha puesto su granito de confianza en la facultad de ingeniería. No solamente la institución, sino abarca a los alumnos, abarca a los docentes, abarca a los egresados que han conformado a los equipos y que han presentado la propuesta, las soluciones para este tipo de concurso realmente que ha sido muy gratificante para todos en la realidad, tanto como para la secretaría, para los productores, para los técnicos de la secretaría, para la institución, para los egresados, para los docentes que formaron parte de este equipo de trabajo. Llegamos a la proclamación de los ganadores y entrega de premios. Fue un trabajo interesante. Aprendimos muchísimo nosotros como facultados y organizadores del concurso. Logramos juntar lo que es las necesidades de la economía popular con el interés y el entusiasmo de los estudiantes de la facultad de ingeniería. Los proyectos son preciosos. O sea, cada uno tiene potencial, tiene imaginación. Obviamente hay que calificarlos y hay un primer lugar y hay un décimo lugar. Pero son todos muy lindos proyectos que por supuesto se tienen que continuar trabajando porque es la idea lo que se ha concursado. Este concurso es realmente innovador porque es uno de los primeros, si no es el primer concurso en el que se trabaja sobre la formulación de la idea, no realizar el proyecto. Ahora cada complejo, cada uno de estos trabajos cuenta con una carpeta en la cual se puede continuar de acuerdo al lugar donde se vayan a presentar. Por ejemplo, hay grandes convocatorias a nivel de ministerio, a veces de bancos privados, de otras organizaciones internacionales que van a facilitar los fondos para financiar un proyecto de este tipo. Cada una de estas organizaciones tiene sus criterios, sus características. Lo bueno de este concurso es que ahora hay una carpeta con una evaluación, con una devolución de parte del jurado, en el cual se les ha dicho a cada equipo sus ventajas y sus falencias. Que por supuesto no son muchas porque si tenemos en cuenta que estos jóvenes que formularon los proyectos son estudiantes de los últimos ciclos de la carrera, uno puede pensar que dentro de 10 años, cuando ellos ya se ejerzan en su profesión, las habilidades que van a continuar cultivando y desarrollando van a ser gigantescas, que es lo que justamente la región necesita. Bien, entonces este concurso de alguna forma viene a inaugurar ya una serie de concursos que van a venir en principio como idea, pero también con mucho potencial. Pero por supuesto. La idea de este concurso surge de las dos colaboradoras de la Secretaría, la ingeniería Naya Toconá y la ingeniera Belia Cruz, que después de trabajar en el Rally Latinoamericano de Innovación, vimos que ese juego tenía gran, grande potencial. Entonces dijimos, bueno, lo acerquemos a cuestiones reales y que en lugar de ser una competencia de un juego, que solamente termina ahí, que esto pueda realmente volcarse en la sociedad. La verdad que la apertura de la Secretaría de Economía Popular, de todos los técnicos que trabajan en la Secretaría, que ayudan en cada uno de los complejos, el complejo bovino, el complejo de cuero, el complejo de la frutilla, o sea, todos ellos se sumaron, hubo equipos que fueron al campo. O sea, realmente el trabajo que se hizo es fabuloso. Y por supuesto, esperamos que a partir de ahora la Facultad de Ingeniería tenga anualmente o cada dos años un concurso de este tipo. Bien, ingeniero, quisiera agregar algo más, decir algo más. No, felicitar a los que se animaron a participar, felicitar al equipo que trabajó acá, la gente de la Secretaría de Economía Popular, son muchísimos, no me animo a nombrarlos porque me voy a olvidar de alguien, y por supuesto el equipo de la Secretaría de Pensión, que ha colaborado y ha hecho que esto sea una realidad. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.